Carla, Nicolás, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos una vez más. Aquí estamos perfectamente. Un día maravilloso, de mucho sol, una temperatura no tanto elevada. Estaremos en 25, 26 grados. El cielo está totalmente despejado. Un día realmente muy, pero muy lindo aquí. Estamos en el departamento de Maipú, muy cerquita de la capital de Mendoza. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda todo por ahí? Me han dicho que está un poco fresco en la capital federal. Sí, no tanto como acá dentro del estudio, pero está lindo. El clima está divino. Todo poco fresco, pero hay un sol increíble que lo hace lindo el día. Está divino el día. Hermoso, sí. Sí, sí, sí. Son como esos primeros días, parecieron esos primeros días de invierno. De invierno con sol. Sí, divinos, hermosos. ¿Vos cómo estás, Hugo? Te veo rodeado de viñas. Exactamente. Estamos en una bodega. Estamos en la bodega Vistandes. Así se llama la bodega. Es una bodega realmente muy particular porque es una bodega boutique. ¿Qué significa esto? Que esta bodega, bueno, tiene todo hecho a mano. No hay máquinas acá. Pero les voy a contar en un ratito más qué tiene que ver con esta bodega. Porque primero, permíteme contarles un poquito brevemente la historia. Estamos en el departamento de Maipú, un departamento que tiene su historia ya por 1855. En realidad mucho antes porque esta tierra era ocupada por los huarpes. Y bueno, en 1855 cuando empezó el español, cuando empezó el blanco a ganar terreno por esta zona, se dieron cuenta que tenían que empezar a poner límites en los departamentos de esta provincia de Mendoza. Y en ese año 55, por una ley promulgada, decretada por un decreto en realidad del gobernador, se determinó que ese departamento se había marcado. Todavía no estaba claro que iba a ser Maipú, estaba separado. En ese momento era el departamento número 70, 70 de la campaña se llamaba ese departamento. Pero después, tres años más tarde, en el año 58, fue cuando por intermedio de Juan Moyano, que era el gobernador de la provincia por aquel entonces, decidió ponerle un nombre. Y el nombre Maipú fue el elegido para este lugar. Que durante muchos años fue muy destacada, este lugar muy destacada, su tierra, por lo vitivinícola. Sí, lógicamente por la buena tierra, por las viñas, por los viñedos, por la uva. Bueno, después por supuesto fue creciendo toda la provincia y hoy se destacan las uvas y los vinos de un montón de lugares. Pero este lugar sigue produciendo realmente muy buenos vinos. Es uno de los departamentos más importantes, es el quinto en cantidad de población de la provincia de Mendoza. Es un lugar realmente muy, pero muy lindo. Pero quería contarles también de lo que tiene que ver con la vendimia, porque se va a realizar esta noche, en una de las noches de festejos, de lo que tiene que ver con esta vendimia 2013. Bueno, la celebración se llama así, Vendimia de Arena, Vino y Gourmet. Se va a realizar aquí en un lugar muy lindo, muy cercano aquí, a partir de las 10 de la noche, una mega degustación. Hasta hace poquito, hasta hace dos días, se estaba realizando una mega degustación en la capital. Pero eso pertenecía solamente a la anfitrión, a la capital de la provincia, que es la organizadora, es la anfitriona de la fiesta de la vendimia, propiamente dicha. Pero esta mega degustación que se va a hacer hoy a partir de las 10 de la noche aquí en Maipú, va a ser para toda la provincia. Es decir, todas las bodegas, todos los que hagan vinos que se sientan representados, bueno, van a estar hoy. Así que imagínense, mucha gente, así que Nicolás, imagínate, vinos de todo tipo y de toda característica. Calidad altísima seguramente, eso va a ser a partir de las 10 de la noche y estaremos, por supuesto, disfrutando eso. Noche tras noche se siguen celebrando, anoche se escuchaba músicos por la calle, gente también caminando y probando distintos vinos en los diferentes restaurantes de la capital. Se vive de una manera muy, muy particular esta vendimia 2013. Pero les quiero contar también de este lugar, esta bodega donde estamos, esta bodega boutique, que tiene imágenes que nos están mostrando y que podemos observar, tiene muy poquitos años. Este año va a cumplir recién 7 años y es muy atractiva, ¿por qué? Porque uno está acostumbrado a recorrer bodegas que por ahí tienen muchos años y por ahí dicen, bueno, por ahí lo ve distinta y esta bodega lo que tiene es que, al ser tan nueva, lógicamente, es muy moderna. Como les dije, es una bodega boutique, todo se realiza a mano, estaremos dentro de un rato viendo gente de la bodega que nos va a contar cuál es el detalle, los enólogos hablando de los vinos, en fin, un montón de historias que tienen que ver con el vino de aquí que ha sido premiado en algún momento. También, por supuesto, vamos a tener una cocina, hoy les digo, Carla, preparate, tenemos una cocina con un postrecito para el final realmente maravilloso. También hablaremos, por supuesto, de la fiesta de la vendimia, nos van a estar contando detalles de lo que va a ser el acto central que va a ser el próximo sábado. Así que, realmente vale la pena. Carla, yo los invito, Carla Nicolás, a que la cámara se mueve un poquito, ¿por qué? Porque quiero mostrarles algo. Este es el séptimo viaje que hacemos a Mendoza, siempre nos han tocado días lindos, días fríos, días de calor, días de frío, pero vamos a tener algo realmente particular y diferente que no hemos visto hasta ahora y que tiene que ver con la montaña. Vamos a ver ahora, yo me corro un poquito porque quiero que la cámara le muestre, allí al fondo tenemos primero la precordillera y luego lo lejos la cordillera que se ve nevada. Y les digo que esto no lo hemos visto nunca, ¿por qué? Porque hasta ahora nunca habíamos tenido en una bodega, en un viniedo, en un lugar donde se pueda apreciar a la distancia la montaña y la cordillera, no lo habíamos tenido nunca tan claro porque no habíamos tenido la suerte de tener días así de esta característica como el que tenemos hoy. Hoy, reitero, una temperatura de 25 grados, no hay ni una nube, pero cuando les digo ni una, miro para todos lados, ni una, ni una, ni una. Hoy es todo absolutamente celeste, faltaría un poco de blanco y tenemos la bandera argentina, pero el día es espectacular. Y estamos en este lugar que tiene, me agarro un poquito porque me da como miedo, pero quería mostrar este piletón. Esto sirve para el riego, es un riego muy particular que hacen aquí. Y recuerden que históricamente, ya se los hemos contado, que esto es una zona de desiertos y que han hecho un trabajo muy importante para tener agua para los viniedos, para la gente, para el público en general, para la vegetación. Bueno, y tienen toda esta agua a manera de reserva. Hoy, un poquito menos, ha bajado porque nos decían que en los últimos días estuvieron haciendo riegos aquí en el viniedo. Bueno, ya nos van a contar los entendidos mucho más. Bueno, un día maravilloso, mis amigos. Prepárense porque tenemos un día espectacular. ¿Vieron lo de los Andes, no? ¿Quieren verlo de nuevo? Vamos a verlo de nuevo. Mirá lo que es, es espectacular. Mirá lo que es esa montaña. Por ahí hay gente que está en otro lado, qué sé yo, que vive por la zona atlántica, la zona de la costa y por ahí no está acostumbrada a ver montañas. Hay gente que está en otro lugar y no ve montañas. Fíjense, esto es Argentina. Esto, mis amigos, como siempre les digo, es vivo en Argentina. Ahí está nuestra patria, esas son las montañas y esas son las cordilleras de los Andes, que son nuestras también, por supuesto. Mis amigos, prepárense, ajustense el cinturón de seguridad. En un ratito tenemos una comida. Prepárense, prepárense, amigos, ajustense el cinturón de seguridad porque empieza el show. Bienvenidos a todos, esto es vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Bienvenidos, aquí estamos. Gracias, Huguito.